este vídeo porque he recibido muchos comentarios incluso amenazas acerca de una frase que digo y quiero que quede muy claro no es ningún tipo de amenaza no va dirigida a nadie simplemente es una frase incluso esos vídeos los hicieron llegar a la compañía a la que pertenezco estuve bajo investigación me suspendieron dos días pero no hubo pruebas en contra de que fuera algún tipo de amenaza entonces aquí estamos y le repito no es ninguna amenaza no estoy en contra de nadie simplemente es una frase se me ven trabajando para alguien que no les cae bien pues que podemos hacer verdad no puedo hacer nada ya saben aquí estamos primero insulta y luego anda como el perro con la cola entre las patas cabrón no mames eres igual que tu amo primero avientas la piedra y escondes la mano ojalá te corran del trabajo para que dejes de amenazar mujeres cabrón y y y y y